Hay un canto hermoso que nos muestra cómo Dios nos rescata de las tinieblas a su luz admirable. Este canto está titulado El viejo violín y dice más o menos así. Era un viejo violín que en la subasta remataba, pues no valía por sí, oferta chica se escuchaba. Pues no representaba en sí mismo un gran valor, por eso fue difícil encontrarle un buen postor. Escucha. Con paso presuroso a la rampa se subió. Era un hombre elegante y al violín solicitó. Sus manos expertas dieron justa afinación. Después todos lloraron embargados de emoción. Esas manos lo tocaron, el violín se transformó. Y su música divina corazón destraspasó. Solo un toque de sus manos pudo dar la distinción. Y el violín se cotizaba en gran forma y dimensión. Bien puede aquel violín tu vida misma semejar. No olvides que el maestro quiere a ti también tocar. Valga la expresión de esta linda ilustración. Para decirle al mundo que en Jesús hay salvación. Esas manos tan benditas buscan hoy tocar tu ser. Jesucristo es el maestro que te quiere hacer valer. Solo un toque de sus manos cambiará tu condición. Y tu corazón quebrado sentirá la bendición. San Juan 3.16 comienza diciendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Lo amó de tal manera porque desde el principio. Déjame decirte que lo que Él creó y lo hizo con gran delicadeza con sus propias manos. Fue al hombre. Y la creación más hermosa que Dios tiene en este mundo eres tú. Somos nosotros. Por eso Él de tal manera te amó que al vernos perdidos sin Él y sin esperanza. Ha enviado a sus profetas. Ha enviado a sus siervos para que retomemos el camino. Por ejemplo dice a través del profeta Isaías. Busquen a Jehová. Llamen. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. A través del profeta Jeremías dice. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Sabes una cosa? Dios tiene tanto amor a la humanidad. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea. No se pierda. Mas tenga vida. Eterna. Y Jesús dijo. Yo no vine a buscar a sanos. Sino que vine a buscar lo que estaba perdido. El Señor Jesús dice. Yo soy la luz del mundo. Dios quiere iluminar tu vida. Dios quiere iluminar tu camino. Dios quiere hacer brillar en ti su amor. Su misericordia. Él dijo. Yo soy el pan. El pan de vida. Yo soy el agua. El agua de vida. Y el que de mí tome nunca más. Volverá a tener sed. Porque cuando. Permites a Jesús llegar a ti. A tu vida. Cuando permites a Jesús. Entrar en tu corazón. Ya nada. Ya nada carecerás. Porque con Él lo tienes todo. Es cierto. Que en tu humanidad. Irás envejeciendo. Tendrás. Eh. Dificultades diversas. Y Jesús lo dijo. En el mundo. Tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y precisamente dejé mi palabra. Dice el Señor. Estas cosas. Os he hablado. Para que en mí. Tengáis paz. En el mundo. Tendréis aflicciones. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Dice Jesús. Qué maravilloso es saber. Que el Señor está contigo. Que está con nosotros. Él dijo. Yo no los voy a abandonar. Yo no los voy a dejar huérfanos. Voy a ir. Voy a ir. Regresaré al Padre. Pero enviaré a vosotros al Consolador. Tú no estás solo. Dios ha dejado su Santo Espíritu. Para que te guíe. Para que te conduzca. Te fortalezca. O por eso en esta mañana. Quiero decirte que en su palabra. Jesús dice en Mateo once veintiocho. Vengan a mí. Todos los que estén cansados. Afligidos. Y cargados. Que yo os haré descansar. El que murió en la cruz. Está pensando diferente. A lo que tú piensas. El que murió en la cruz. Para redimirte. Está creyendo. Que tú puedes salir adelante. Aún. A pesar de cómo te encuentras. El que dio su vida en la cruz. Para que tengas vida. Y vida en abundancia. Sabe. Que lo necesitas. Y él quiere bendecirte. Pero hay una cosa. Muy importante. Mi querido amigo. Tenemos que cambiar. Él te ama. Si es cierto. Te ama con amor eterno. Pero te voy a decir una cosa. Dios ama al pecador. Pero aborrece al pecado. Dios no negocia con el pecado. Dios no negocia con Satanás. Porque. Hay dos caminos únicamente. Uno te lleva a la vida eterna. Y el otro te lleva a la perdición. Jesús dijo. Entren por la puerta angosta. Porque ancho es el camino. Y espacioso. Es ese camino. Que te. Te lleva a la perdición. Esa puerta es tan ancha. Y muchos van. Por ella. Dice Jesús. Voluntariamente. El ser humano. Se está condenando. Está pagando. Para vivir. Enfermo. Está pagando. Para morir. Porque para entrar en un antro. Tienes que pagar. Para tomar. Licor. Tienes que pagar. Para fumar. Tienes que pagar. Entonces. Dios te está ofreciendo. Algo. Por el cual tú no puedes pagar. Porque él ya lo pagó. Y eso se llama. Salvación. Oye. Oye. A través del profeta Isaías 55. Dice. A todos los sedientos. Venid. Venid a las aguas. Y comprar. Comprad. Sin dinero. Vino. Y leche. Busquen a Jehová. Dice el versículo 6. En tanto. Que está cercano. Es necesario que nosotros lo busquemos. Es necesario que vengamos a él. Hay una promesa maravillosa. En el Salmo 91.15. Dice. Me invocará. Y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y le mostraré mi salvación. Eremías 29.11.12. Él te habla. Y te dice. Que tiene pensamientos de paz. Para ti. Para darte el fin. Que necesitas. El fin que estás esperando. Tu bendición va a llegar. Necesitas buscar a Dios. Entonces. Me invocarán. Y yo le responderé. Dice. Y les voy a responder. Porque me buscarán de todo corazón. Es tiempo de mirar a Jesús. Esas manos tan benditas. Buscan hoy tocar tu ser. Jesucristo es el maestro. Que te quiere hacer valer. Solo un toque de sus manos. Cambiará tu condición. Y tu corazón. Quebrado. Sentirá. La bendición. Así como ese viejo violín. Dios quiere. Transformar tu vida. El alma. Que pecare. Esa. Morirá. Porque la paga del pecado. Es muerte. Mas la dádiva de Dios. En Cristo Jesús. Es vida. Eterna. Así dice la palabra. Así que. Antes de que yo termine. Este video. Y antes de que. Cambies. De. Canal. O de publicación. Yo quiero preguntarte. Tienes dos opciones. Quedarte. Quedarte como antes. O quedarte. Con Cristo en tu corazón. Él te está esperando con los brazos abiertos. Porque no me dices. Señor Jesús. He escuchado. Tu palabra. He escuchado. Como transformas al ser humano. He escuchado. Que viniste al mundo. Para rescatarme. De ese. De esas tinieblas. Y llevarme a tu luz admirable. Reconozco. Que soy un pecador. Reconozco. Que con mis acciones. Con mis pensamientos. Te ofendo. Pero en esta hora. Abro mi corazón. Y me humillo ante tu presencia. Para que. Me perdones. Te pido el perdón de mis culpas. Escribe mi nombre. En tu libro de la vida. Ya no quiero pecar más. Sé que. Es. Muy imposible. Muy difícil. Para mí. Pero sé que contigo. Todo es posible. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a transformar. Transforma mi vida. Crea en mí. Oh Dios. Un nuevo corazón. Crea en mí. Oh Dios. Una nueva criatura. Que te sirva. Que te honre. Que te ame. Y aún en medio de las adversidades. Que pueda buscar tu rostro. Amarte siempre. Porque contigo. Sé que. Soy un vencedor. Gracias por mi salvación. Gracias Señor Jesucristo. Por haber venido. A morir. Por mis pecados. Y ahora puedo decir. Que soy tu hijo. Porque me amas. Y he entendido. Que si tú me amas. Entonces. Mi vida puede cambiar. Gracias Padre. Gracias Hijo. Gracias Espíritu Santo. Amén. Y amén. El Señor te bendiga. En gran manera. Te invito a leer la Biblia. A hacer oración. A cantar himnos. Te invito a visitar algún templo evangélico. Donde se alaba a Dios. Donde se lee la palabra. Donde tú te sientas bien sirviendo al Señor. Y no olvides contar tu testimonio. Dios te bendiga. En Gran Manía. Amén. 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 Angst workshops tonight, Amén. 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 Amén.